Un gusto estar acá. Yo creo que hemos tenido una fría antesala, por decirlo así. Una fría antesala porque casi nadie se ha metido en el ambiente previo a este partido de la selección. Evidentemente, las probabilidades, las estadísticas nos ponen muy favorablemente. Sin embargo, coincido que hay que dar todo lo que tenemos, todas las expectativas, todo el esfuerzo, hasta que matemáticamente no tengamos chance. Si bien es cierto, es complicado. Creo que hay que levantar el ánimo, hay que generar optimismo, hay que dar una buena atmósfera y esperando que las cosas salgan bien, Carlos. ¿Te emocioné, Nene? Muchísimo, casi yo. Hasta las lágrimas, ¿no? Estaba piripiflautico y ustapuesto y iconoplasta, como decían político por allá. Qué bueno. ¿Cómo estás, maestro? ¿Estás bien, vos? Impresionado. Hoy te veo distinto, te veo feliz, me negra. Yo me vengo a divertir y a generar opinión, porque son dos. Una ecuación muy linda, el gabardinaje que te pusiste hoy. Un gabardinaje. Maravilloso. No, fíjate que... El chico bulto. Con esto de la selección, se me vino a la mente ahorita, que estaba escuchando la opinión de todos ustedes y buena noche a todo el público, a todos los compañeros, a Carlos, que esto está como cuando un equipo está peleando por no descender. Que peleás, peleás, empezás a ganar los partidos, superás el descenso y de repente te pones en una posición donde te encontrás que puedes clasificar la siguiente etapa. Entonces, me parece que si la selección de Honduras tiene lo que mencionaban nuestros compañeros, punto honor, vergüenza, autodemostración de la capacidad que sí tienen, orden en las alineaciones, orden en la cancha, ¿por qué no aspirar, en primer lugar, a ganar un partido? Segundo lugar, ganando el partido, jugando bien. Tercero, que ganando el partido, jugando bien, comenzar a ganar los otros partidos. Y poderte encontrar un escenario sumamente sorpresivo, porque nadie es desconocido, que aspirar a una siguiente etapa, o sea, a una clasificación es sumamente, casi complicado, imposible. Pero lo lógico es que si Honduras, si Honduras juega bien y gana los partidos, se va a meter en otra etapa, aunque Carlos quede ahí como la, viendo como la Mondalisa, así. Vamos a pausa ya. ¿Vamos a pausa? No, es que entomó todo el tiempo el maestro. Un placer. Abrazo gol para todos. Será hasta mañana. Cuídense mucho. Javier, el Potrillo, que grande jugador. Potrillo, ¿alguna vez has visto la situación en la cual estabas reventado, liquidado, que no tenían expectativas de nada y, sin embargo, el grupo se unió y lo sacó adelante? Pues la verdad que sí. Buenas noches, compañero. La verdad que yo miraba a Saúl y pensaba que era un cuento de Pepito. Dije, Saúl, va cuando Carlos va, pero la verdad que hay que felicitarte, Carlos. La verdad que sí sería bueno llevarte ahí al plantel de la elección para que le den una charla. Un motivador. Sí, Carlos, definitivamente. Yo creo que todos hemos pasado por momentos que no creemos. Y si se puede, pues, yo creo que... En la vida, incluso. Sí, en la vida, nosotros en el 89 jugando una final España-Olimpia. Era un plantel que habíamos perdido en el 88 una final y el grupo estaba decaído, como que no creíamos nosotros que estábamos con esa espina de ganar... España los había ganado en el 88 y revertimos el campeonato con España en el 89. Enero del 90, con un cabezazo de Rudy Williams. De Rudy Williams. Quedamos así que como... En tiempo de reposición. Sí, como que no creíamos nosotros. Estábamos ahí que el plantel... Y al final, Carlos, pues, alguien llegó a darles una charla como la tuya y la verdad que sacamos el campeonato. Bueno, no van a quedar mal muchachos y ganen, porque si no van a decir... Yo pensé que te estaba viendo el postre de una charla de Saúl. Sí, exacto. Yo creo que Saúl se dedica a generar charlas motivacionales. Pero escuchando a Carlos... Lo sé, todo, ¿no? Pero son buenas. Saúl quedó ya... Vamos a ver, vamos a arrancar entonces primero con la tabla de posiciones. Vamos a arrancar primero con la tabla de posiciones como está hoy la selección. Hoy estaba haciendo números. Ahora, yo veo que estaba haciendo números. Escucho tu discurso y veo la tabla, Carlos. Bueno, pero esta jornada, ya después te voy a poner también la jornada completa. Fíjate que tenemos 3 de 24, la verdad que es terrorífico. No, no, la peor, porque para ganar el Mundial hay que ganar. El único virgen que no ha ganado... Sí, ese es el problema. El único que... Es Honduras. Esa es la columna que preocupa. Ok, Canadá 16, que es nuestro rival, próximo rival, tiene 16... Con dos bajas en siglas, hay que decir, de Canadá, ¿no? Sí, Estados Unidos 15, México 14, Panamá, señores. Yo te digo, la verdad, me quiero cortar las venas, por no decir otra cosa. Cuando lo veo a Panamá con 14 puntos, que nos hace sacado 11. 2 a 0 lo llevamos acá con baile incluido por momentos. Increíble, increíble. Costa Rica nueva, 9, van a ser los próximos rivales. Jamaica tiene 7, Salvador tiene 6 y Honduras hoy eliminado, recontra eliminado, fusilado, como dijo el Choco Lozano. Sé que la gente no cree en nosotros y sí, y hay que hacer cosas para que pese a revertir esa posición, con tres unidades. Vamos ahora, vamos ahora a lo que va a ser esta jornada que se viene, que el día jueves, el día jueves se va a desarrollar. O sea, Jamaica-México, somos todos mexicanos, ¿no? Mira, mira, ese es el problema que los medios de comunicación, ahí es donde tenemos la culpa nosotros. Cuando vendemos esta idea de depender de los demás, y nos volvemos números, pero espérame. Hoy dependemos. Honduras tiene que buscar ganar sus partidos, si no, no dependiera de nadie. Es un juego, es un juego. Porque si vos ganas todo, pero también gana todo, Panamá estás afuera. No, pero si lo hubieras hecho de un inicio, no estaríamos. No, ya sé, pero ya estamos, ya estamos. Ya donde estamos, estamos. Poné otra vez, por favor, Fabri, ahí lo que es la jornada, la número nueve, ¿no? La número nueve. Entonces, Jamaica-México, nos conviene a todos que gane México, que se vaya México. Yo animo. Estados Unidos-Salvador, somos todos gringos. País de Gringolandia. Honduras-Canadá, bueno, tenemos que ganar, eso sí, porque si ganan los otros y nosotros no ganamos, estamos al horno. Hay dos partidos complejos ahí, Carlos. Y Costa Rica-Panamá. Panamá no puede sumar. Empate. No, que gane Costa Rica. Pero Costa Rica se acerca igual a Panamá. Haría 12 Costa Rica. Bueno, pero estamos más cerca de Costa Rica que de Panamá. Si hacemos un trabajo. Yo creo que aquí, siendo objetivos, la idea es mejorar el performance. Salvador la tiene difícil, va a jugar en un ambiente hostil, en Columbus, aparte de jugar contra Estados Unidos. Jamaica sí va a tener algunos seleccionados que no estuvieron contra Honduras. Y recordemos que la primera vuelta le costó muchísimo a México. Y Jamaica le gusta jugar con México, así que no va a ser un partido fácil. El Panamá-Costa Rica creo que puede determinar mucho en el futuro. Si gana Panamá, prácticamente está fuera. Panamá gana Costa Rica. Está listo ya. Es que fíjate que, a ver, hoy Panamá nos lleva 11 puntos, ¿no? 11. Ok, 11 puntos. Ponerle que 11 puntos es casi el equivalente a 4 partidos, ¿cierto? Porque 12 puntos serían 4 partidos. ¿Y cuántos partidos le quedan al hexagonal? 8. No, ¿qué 8? 7. 7. 7. Bueno, 7 con ese incluido. Bueno, pues sí, te faltan 7 partidos y ya te saca 4. O sea, tenés que hacer milagros. Sí, no. Porque solo te quedan 3 de margen, me explico. O sea, esperar que pierda. Porque encima no es que estamos como Costa Rica, que estamos a uno, a dos puestos. Somos el último. O sea, tenemos arriba. Se tendrían que caer los 7 aviones. ¿Con Panamá se ha hecho los 2 partidos? No. Falta de visita. El Panamá no le da. Bueno, bueno. Ojalá pudieran jugar. Tendrían que caerse los 7 aviones. Ya lo sé, bueno, ya lo sé. Pero, repito, el jugador no se puede dar por vencido. No, no. El que es competitivo, el que es competitivo tiene que jugar, entrar a morir. Y después, si no te ajustó... Ni lo dudas. Si no te ajustó, bueno, no lo ajustó. ¿Sabes por qué? Aparte, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Y esto hay que ponerlo muy claro. Independientemente, yo creo que estamos eliminados. Pero, Bolillo, a quien ya se confirmó que renovaron hasta... O bueno, no que renovaron, que ficharon o que firmaron... Contrataron. ...hasta 2026, él también tiene que ganarse su continuidad. Porque si este equipo no vuelve a ganar de aquí hasta el final de la eliminatoria... Yo le digo, profe, discúlpeme. Adiós. Mira, hay una pregunta. ¿Y los jugadores? ¿Se están jugando en sus próximas convocatorias también? Yo soy de los que están en contra, pero en contra totalmente del Bolillo Gómez. Me parece que no es el profesional acorde. Sí vamos a perder, así como perdimos los partidos, cualquier binomio de entrenadores hondureños... Hondureños hubiera terminado esto, hombre. Te quiero dar una aportación y una solicitud. La aportación es que se va a estrenar el VAR a nivel de eliminatoria con el partido Jamaica-México. Hay que salvar a México. Porque ya estuvo en la Copa... Ya estuvo... Ah, qué claro, hasta ahorita lo pone. Increíblemente, el VAR estuvo en la Copa Oro y no estuvo en las eliminatorias. Una estupidez de la CONCACAF, como muchas. Si estuviera México, no hubiera VAR, tranquilo. Exacto, esa es la primera aportación. Ahora, yo te quiero sugerir algo, que entonces enfoquemos un tema, porque si hablamos del entrenador, o hablamos de las posibilidades de Honduras, o hablamos de la obligación de los jugadores, porque estamos entronizando una diversidad de conceptos y la idea es llegar a una conclusión o a una aportación de un solo tema. No sé, te sugiero. Yo creo que va todo... Primero es el resultado. Bueno. Más allá que las formas. A mí me parece que hoy las formas son secundarias, porque todavía tenés una posibilidad mínima, remota, muy remota, pero hoy tenés que ganar más allá de las formas. Después, empecemos a ver cómo van los números y todo lo que va. Pero vos tenés que ganar. ¿Tendrá presión Bolíos? Realmente debería. Debería. Debería tener. Si no tiene presión... El obligado es él. El obligado es él a sacar resultados. Es que si no tiene presión, que se vaya. Bueno, realmente. Es una cosa muy importante. Él es el obligado a sacar resultados. Yo, para mí, se está jugando más el puesto, el Bolillo Gómez, que algunos jugadores. Yo lo creo igual. Que algunos jugadores. Porque algunos jugadores, él iba a estar en la próxima convocatoria, pase lo que pase. Sí. Habló de la próxima convocatoria de 2026. Mira, voy a secundar. 2026. ¿Qué otro? Yo no sé si acá perdés los seis... ¿Cuánto faltan? ¿Seis partidos? Siete. Siete partidos. Si acá perdés los siete partidos, yo digo, por más que tenga contrato hasta el 2026. Se va. Estamos hablando del técnico, por las ideas que todos estamos sugiriendo. Entonces, voy a comenzar dándole seguimiento a lo que dijo Alex. Este entrenador, lo que a mí no me ha gustado y lo que se está repitiendo, la misma historia que se repitió con aquel señor de Uruguay, el señor Coito, es que se fueron de viaje a su país natal, aquel a Uruguay y este señor a Colombia. Y cuando la urgencia, la situación urge de que él estuviera aquí trabajando, y no solo trabajando con la selección, a ningún técnico de estos le han exigido que trabaje también o que le ayude a los entrenadores de base del fútbol hondureño. No, ellos bonitos sentados ganando 30 mil, 40 mil dólares y el resto del fútbol hondureño no importa, lo que importa es la palestra de la selección nacional, porque hay muchos patrocinadores comprometidos. Entonces, lo que quiero decir yo es que se le debe exigir un plan de trabajo a nivel de todo el fútbol hondureño, el engranaje, se le debe exigir permanecer en Honduras. Hoy. Siempre ha sido hoy. No, yo creo. Tendría que ser de siempre. Yo creo, compañeros, que hay que ubicarlas, hay que ubicar prioridades. Y evidentemente el problema de la selección es un aspecto multifactorial. Porque podemos hablar del técnico, podemos hablar de los partidos, de los resultados. Podemos hablar también y enfatizar la selección de jugadores, porque a mí me parece que hay unos que no deberían de estar y hay otros que faltan, evidentemente. Entonces, yo creo que lo de Bolívar es poco compromiso y yo lo miro como que desfasado en la una realidad del fútbol. ¿Y de quién es la responsabilidad? No, y ha fallado la federación. Yo no creo en el técnico, no creo en el técnico. Siento hoy día que hay técnicos nacionales que hubieran terminado este proceso. Pero bueno, ya que estamos comprometidos, quizás la premura obligó a tomar las decisiones, pero yo no creo. Yo creo en el punto honor, en el accionar, en la toma de decisiones y en el fútbol de algunos de nuestros jugadores, de hacer las cosas bien. Pero realmente yo en el técnico no creo. Pero Bolívar, Carlos, perdón. Dale, dale, Petro, Petro. Porque quiero... Bolívar pasa algo con Bolívar también. Porque a él le dieron un equipo eliminado. Claro. ¿Me entendés? Entonces se puede lavar las manos. Yo vine aquí... No, no, pero no. No, no, pero hay que ser consciente. No tenía nada. Si hubiéramos hecho cuatro puntos en noviembre, estaríamos en pelea. ¿Él no agarra los dos primeros partidos local? Sí. ¿Contra Jamaica y Costa Rica? Tres agarrados. No, no, no. Pero la primera versión de él fueron dos juegos de local. O sea, y no era... Cuando te pierde el partido imperdible contra Panamá, que lo ganaba dos a cero. Pero el primer partido que él diría acá... Y te lo sacan de la bolsa en el último minuto contra Costa Rica. Bueno, entonces, no era que estabas eliminado. La ecuación venía medio a mala. Cuatro puntos. Pero si vos le ganabas a Panamá, que tampoco era en ese momento, y vos te estabas jugando cosas importantes, y sacabas un buen resultado en Costa Rica, hoy con cuatro puntos más, estabas ahí. Pero se le vendió eso, Carlos, a él. Cuando vino ya un equipo a ver qué hace. Traen a Bolívar a ver qué hace. Entonces, se le vendió esa imagen. Mira, con el respeto que se merecen también los convocados, como Maynor Figueroa. Yo lo he dicho aquí, con todo respeto hacia él. Una excelente persona y todo. Pero el fútbol no se llena de excelentes personas. Se llena de jugadores que tengan esto. Entonces, él mismo, después del fatídico suceso que le pasó de regalar la eliminatoria con errores grasos, yo creo que él mismo hubiera dicho, señores, ya no estoy para estas lides. Pero si lo llaman, Saúl. No, pero entonces, si a mí me llaman. Esa es otra cosa, pero si te llaman, el hombre... No, pero yo tengo que tener la ética de decir, no, ya no estoy para esto. Y aparte, que si estando jugando, cometió errores trascendentales, partió a otras partes. Hoy día, que no está ni siquiera jugando, no tiene equipo. Claro. Prácticamente, lo agarran sin ritmo y lo vuelven a tomar en cuenta. Bueno, yo te diría... Yo te digo una cosa. Tienes otro jugador como Carlos Meléndez, que está con la capacidad de... En la central... En defensa, en defensa de Maynor, en defensa de Maynor, porque esta selección prácticamente está eliminada y no ganás una moneda, eh. Ojo. El que viene hoy a la selección no gana una moneda. No, no, pero vos no vas por eso, vas porque tenés al país, ¿no? No, no, por eso te estoy diciendo. Es hasta, me parece, hasta, no sé cómo llamarlo, porque para él era más cómodo también decir, hasta acá llegué. Hasta para él era más saludable decir, hasta acá llegué. ¿Por qué no lo hizo? Porque quiere seguir estando en la selección. Pero si no le da el cuerpo... Quiere revertir, de repente quiere revertir lo malo. No es la culpa de él, la culpa es del que lo llama y lo pone. Yo pienso lo mismo. Si te llaman, él va porque él tiene esa espina. No, pero vos podés decir, Carlos... ¿Por qué vas a decir que no? Agradezco el llamado del señor Bolío Gómez, pero sinceramente ya mi capacidad física no da para esta competencia. Entonces, se tiene que ir varios con él. Muchas gracias. Sí, 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 es que es cierto. Perfecto. Ahora, mira, te voy a contar una. Hay que saber, incluso en la vida de usted, la mujer le jode mucho. Lo que te quiero decir es que le jode a saber cuándo decir adiós, en todo momento. En la parte... O si un trabajo que no le gusta, váyase. Claro. Porque se amarga la vida y uno se hace mala sangre. Mire, en el 94, aproximadamente, 93, Gilberto ya estaba en el ocaso de su carrera. Sí. Él dice que se levanta un día y dice, no tengo ganas, esto me lo contó él, no tengo ganas de entrenar, el cuerpo ya no me da más, ya me siento que no estoy para competir a este nivel. Así es. Lo llama el señor Ferrari para Gilberto, ya te vamos a dar un año más, no, le dice don Rafa, le dice, no, no voy a seguir, ya tomé la decisión. No, Gilberto, todavía puedes, hombre, un año más, poneme, te doy el cheque en blanco, vos ponele. No, es que no es una cuestión de dinero. Así es. Yo quiero irme... En paz. En el mejor momento posible y hoy ya voy en declive. Entonces, hay que saber en la vida, en toda instancia, cuándo decir la otra. No sé si la puedo contar, la que cuando hablaste con el nuevo técnico de San Lorenzo, una cuestión que le molestó, la elección del técnico de la selección. Ah, sí, sí. Ah, bueno, por ejemplo, para mí el técnico, se caía de Maduro, era Pedro Troglio. Es más, Pedro Troglio se molestó, una cosa que lo molestó es que nunca ni siquiera lo llamaron para ofrecerle la selección nacional de Honduras. Entonces, para mí, no era el hombre, el bolillo, fue lo que tenían a la mano, tampoco es que le llovían, no tenía lluvia de ofertas el bolillo Gómez al momento de traerle un técnico que estaba desempleado y a días no trabajaba. Entonces, y aparte seguimos con ese roster de técnicos colombianos que nos los roleamos en Centroamérica. ¿Vos acabas de decir algo? En Costa Rica, en Panamá, en Guadalajara. O sea, nos estamos roleando los técnicos colombianos, así que, Luis Fernando Suárez. Rudy dijo la palabra clave a este nivel del debate. Ya andan buscando trabajo, porque no tenían trabajo. A eso vienen. Hablemos sin anestesia, señores. Esta gente viene porque les dan unos miles de dólares, les dan casita, apartamento. Han tenido su capacidad y su rodaje, pero no estaban vigentes. Entonces, no van a tener la ética ni el interés de decir, no, para lo que ustedes necesitan como país, no soy yo la persona indicada. Y el que era indicado lo dejaron ir. Pero volvemos a lo mismo. Saúl, si viene acá y es bien y dice, vení, Saúl, quiero que trabaje como analista para los autos de Ecclesi, ¿qué no? El problema es el directivo. En estas situaciones diría que sí. Bueno, entonces, para el técnico lo mismo. Pero porque sé que tengo la capacidad, el conocimiento, la preparación para poder estar ahí. Yo creo que... Ojo, yo no dudo de la capacidad de él, ojo. Yo creo que el técnico dice, la verdad, viendo, conociendo las otras elecciones, sabiendo el potencial que tiene Honduras, creo que hay posibilidades todavía. Por supuesto. Bueno, entonces, yo creo que ese fue el diagnóstico que sacó antes de venir para acá. Creo que ese fue el diagnóstico. Más allá de que el que trabaja necesita remunerarse.